Comerciantes y clientes de la central de Abastos lamentaron el estado en que se encuentra este lugar que se conoce como La Rampa, ya que por ser día festivo, los empleados de Limpiano trabajaron, por lo que el lugar se encuentra convertido en un auténtico muladar. Más que nada, el señor presidente y el señor gobernador que ya está ahorita ya a la mesa, que ponga de su lugar, que trabaje, que quitan la basura, que no dejan mucha basura en la calle, porque la verdad que esa basura contamina a todas las personas que pasan, que traen pequeño, que es malo, porque los niños se pueden hasta enfermarse con esas cosas, basuras, que hay pues, más que nada que paguen los trabajadores que andan de esos trabajos, porque no sé por qué ellos también hacen su huelga, que no trabajan, porque no hiciste su pague, no más que nada, porque ahora sí todos trabajamos para sacar nuestro sustento, y como nos pasa a mí, pues que estoy aquí con mi caña vendiendo aquí, lo mismo digo yo que le pasan los señores barrenderos que andan, y si no le pagan, pues lógico, pues ellos no quieren trabajar, recoger las basuras. De acuerdo a algunos comerciantes, se debió haber dejado una guardia para evitar que las bolsas de basura se acumularan en el lugar ocasionando mal aspecto, y convirtiéndose en un foco de infección para los comerciantes y sus hijos. La verdad es que es un cochinero después de estos días de que pasa, en cuanto deja mucha basura, y debe tener cuidado, pues no sé si es el municipio, más que nada yo creo que es el municipio o no, se ve muy mal, da mal aspecto aquí lo que es la central, esta área muy sucio, pues tengan cuidado más que nada las autoridades o los barrenderos que les toca hoy más que nada, y entonces pues se ve mal, muy mal, eso da que hablar que es un lugar muy desaseado. Exigieron a las autoridades poner más atención en el tema, ya que es preocupante las condiciones en las que tienen que trabajar, pues no solo es la basura de la central de abastos, sino además algunas personas acuden al lugar a abandonar sus bolsas de basura debido a que el camión no pasa por sus colonias. Con imágenes de Luis Enrique Delgado, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.